Hola comunidad de Hellman. Estamos otra vez en Hellman Tiempo de Cuentos. Esta noche voy a leer este libro que se llama Las Tortillas de Magda por Becky Chavarria Chárez y ilustrado por Anne Vega. Disfruta. Mira, abuela, look. Magda Madrigal se acababa de lavar las manitas y ahora las presentaba para su inspección. Era hora de trabajar en la cocina de su abuela. Entusiasmada, Magda no se podía estar quieta. Hoy cumplía siete años y abuela Madrigal le había prometido que el día de su cumpleaños tendría la edad suficiente para su primera clase de cómo hacer tortillas. Magda trataba de imitar cada movimiento de abuela. Se había recogido el cabello en un moño como el de su abuela. Magda se puso el delantal y también trató de amarrárselo sin mirar, pero no pudo. No quería admitir todavía que necesitaba un poco de ayuda. Y finalmente Magda jaló silenciosamente el dedo meñique de abuela. Abuela cogió una bola de masa de un recipiente de mezclar que estaba en la mesa de la cocina y la dejó caer sobre la tabla de cortar. La tocó con el dedo meñique para ver qué tan blandita estaba. Magda también la tocó. How easy, dijo Parasí. Era más suave que la arcilla con la que jugaba en la escuela. Magda había observado a abuela hacer tortillas muchas, muchas veces desde que era pequeñita. Estaba segura que su primera tanda de tortillas sería tan perfecta y estas tan redondas como las de abuela eran siempre. Abuela miró a su nieta con una sonrisita. ¿Lista Magda? Preguntó. Sí, abuela, estoy lista. I'm ready, dijo Magda con una impaciente inclinación de cabeza. Abuela puso la primera bolita de masa en el centro de la tabla de cortar. Magda hizo dos puños con las manos y aplastó la bola. La masa se sentía suave y tibia. Magda la golpeó, gruñendo por el esfuerzo. Cuando terminó, se hizo hacia atrás para mirar cómo había quedado su primera tortilla. Ay, mira, exclamó abuela con admiración. Pero Magda bajó la cabeza. Yako, abuela. Esta no es una tortilla. No es yako, mi hijita. Mira lo que has creado, dijo abuela con orgullo. Un corazoncito. ¿Qué? Dijo Magda pestañeando. Levantó despacio la cabeza y miró a su abuela con los ojos muy abiertos. ¿Era un corazoncito? Pero no se supone que sea un corazon, se quejó. Yo quería una tortilla perfectamente redonda, como las que haces tú. Bueno, entonces trata otra vez. Ándale. Abuela sonaba igual que la mamá de Magda cuando daba órdenes en casa. Magda respiró profundo. Esta vez decidió usar el palote de amasar. Entonces se acordó que la abuela siempre rociaba el palote. Magda tomó la harina fina y blanca. Un poquito, un poquito, sugirió abuela. Solo espolvorearlo como si fuera taco. Magda cerró los ojos y los apretó. Hizo presión sobre la bola de masa. De arriba hacia abajo, de un lado para el otro, Magda luchaba con el palote. Estaba decidida que la tortilla le quedara bonita, plana y redonda. Por fin, puso el palote a un lado. ¿Cómo había quedado su segunda tortilla? Magda atisbó con un ojo y luego el otro. Magda se cruzó de brazos y hizo una bola con los labios. Parecían un pequeño montón de masa rosada. Abuela, me doy por vencida. I give up, exclamó Magda. Salió de la cocina dando zapatazos en un resoplido de arena. Pero, ¿por qué, mi hijita? Abuela llamó a Magda. Mira la estrella que has hecho. Es la estrella de Navidad. La estrella de Belén, le dijo. Magda iba ya por la mitad del pasillo, pero se detuvo. ¿Qué? Murmuró para sí. Regresó corriendo para escuchar de qué hablaba abuela. Magda, tal vez abuela vio algo que Magda no había visto. La tortilla sí tenía cinco puntas, como una estrella. De pronto, Magda se dio cuenta de que no era el momento de desistir. Hacer tortillas no era tan fácil como ella creía, pero ciertamente estaba lleno de sorpresas. Magda agarró el palote otra vez y continuó amasando las pulitas. Después de seis, siete, ocho bolas, tenía la misma cantidad de figuras diferentes. Magda ansiaba una tortilla perfectamente redonda, pero ni una era como las de abuela. Magda hizo un corazón, una estrella de Navidad y un plátano. Hizo hasta un hexágono. Así lo llamó Eduardo, el hermano mayor de Magda, quien decía saber todo sobre geometría. Magda hizo una nube, un balón de fútbol americano y una flor. Abuela le dijo a Magda que la de los bordes retorcidos la recordaban los lagos que estaban cerca de su pueblo en México. Junto a Magda, abuela amasaba aún más tortillas suficientes para la merienda de la tarde que se daba en honor de los cumpleaños de Magda. El palote de abuela parecía bailar y saltar de arriba hacia abajo, para adelante y para atrás, con un tun-tun-patun-tun-tacatun. Abuela ni siquiera miraba lo que estaba haciendo, y sin embargo, cada tortilla que hacía le salía igual, perfectamente redonda. Eran tan redondas como relojes, como las llantas de un automóvil, como las pistas, pensó Magda mientras observaba trabajar a su abuela. Era como si abuela las hubiera cortado con un morde, como hubiera querido Magda tener algo para que sus tortillas también quedaran redondas. Es todo, that's it, dijo al fin abuela, suspirando. Amasó la última tortilla, perfectamente redonda, y se dirigió hacia el comal que estaba sobre la estufa. Pronto, todas las tortillas, las de Magda y las de abuela, se llenaron de burbujas castañas por los dos lados, calientes, recién salidas del comal. Abuela le pidió a Magda que llamara a toda la familia para la merienda. Luego puso las tortillas de Magda en uno de sus mejores platones y lo colocó en el centro de la mesa del comedor. Pero Magda no estaba ansiosa por servir sus tortillas. Se volaron de sus extrañas formas, se dijo. Se escondió detrás de abuela, tapándose los oídos y metiendo la cara entre el lazo de su delantal. Aún así, escuchó las exclamaciones. Eduardo, el hermano mayor de Magda, su hermanito Gabriel y sus primos Karina, Marisol, Lucy y Martín, todos estaban gritando. Abuela saltó con el ruido y Magda apretó aún más las manos sobre las orejas. Yo primero, me first, soy el mayor, oyó que decía Eduardo. No, yo, 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 me, chilló Gabriel. Soy el más pequeño, dijo el niño poniéndose de puntillas y agarrándose del borde de la mesa. Bueno, yo soy la que tengo más hambre, dijo Karina. Magda no entendía por qué tanto alborotó. Se llenó de valor y atispo detrás de abuela. Pero los niños no le habían puesto atención al plato de abuela. Estaban peleándose por las tortillas de Magda. Bien, mi hijita, dijo la mamá de Magda. Sé que tienes la mejor maestra, pero también tienes un talento especial. Mi Magda es una artista en tortillas. Si es cierto, abuela estuvo felizmente de acuerdo. Mira, nuestra Magda es muy talentosa, dijo tío Manuel. Magda tenía que ver por sí misma. Se salió de detrás de abuela, se sacudió las manitas y se quedó mirando el platón en la que estaban las diferentes figuras. Una sonrisa apareció en su rostro y Magda se alegró de su logro. Una artista en tortillas, Magda murmuró para sí. Sí, muy talentosa, se ufanó el papá de Magda. Tío Manuel agarró la cámara de fotografía y rápidamente tomó un retrato. Pronto, las tortillas se untarían de mantequilla y serían engullidas, pero él guardaría este momento único a las tortillas originales de Magda para álbum de la familia. En un segundo, los niños se amontonaron alrededor de abuela, quien trataba de recuperarse del destello de la cámara fotográfica. ¡Enséñame, enséñame, enséñame, teach me! gritaron todos. ¡Ay, no lindos! respondió abuela dursamente, callando a los niños con un gesto de las manos. ¿Por qué? ¡Ay, por qué no, abuela! ¡Buena! dijo el pequeño Gabriel. El cuarto se quedó otra vez en silencio en espera de una respuesta. Abuela puso las manos sobre los hombros de Magda antes de hablar. Miren, chiquitos. Algún día, les enseñó a cada uno cómo hacer tortillas, dijo abuela. Pero Magda es la artista. Solo ella les puede enseñar su secreto. ¡Qué honor para Magda oír tal elogio de su abuela! Quien hacía tortillas tan perfectamente redondas. Magda se sintió muy especial y más grande. Gracias, abuela, dijo Magda. Luego jaló el delantal de abuela para que ésta se agachara. Tengo un secreto, susurró. Dime, hijita. Abuela la instó. Magda puso los brazos alrededor del cuero de abuela. No importa cuántas tortillas haga ni cuántas figuras inventé. Las tuyas siempre serán mis favoritas. Nunca las haré de la misma manera que tú. Una lagrimita rodó por dentro de las arrugas de la mejilla, sombriente de abuela. Luego Magda le dio un abrazo. Un abrazo tamaño abuela. Después Magda tuvo otra idea. Se arrimó más y preguntó, Abuela, ¿cuándo me vas a enseñar cómo preparar la masa? Abuelo se rió. Mira, ¿qué tal si lo hacemos dentro de un año para tu octavo cumpleaños, mi linda? La cara de Magda se iluminó. No podía esperar. Pero primero, añadió abuelo, necesitas hacer más tortillas para tu merienda. Ya casi se acaban. Ándale, Magda. Sí, abuela, dijo Magda. Pero, ¿qué figuras hago? Abuela soltó una carcajada. Oh, mi linda, las que quieras. Ahora todo está en tus manos. El fin. Oh, me gusta mucho. Ustedes han cocinado con tu abuelita también, aprendiendo cosas de ella. Espero que todos te guste este cuento esta noche. Nos vemos la semana que viene. Espero que todos tienen un buen, buen semana y disfruten el sol y el refresco. Hasta luego. Hasta luego.